Señoras y señores, buenos días con Maipú y su afro súper activado, señores Miren eso, este es mi cabellito, está súper enredado, no les puedo explicar lo enredado que está Tenían curiosidad de cómo me lavaba el cabello y cómo me las hago, voy a que me lo voy a repetir Bueno, esto es lo que hago, me las quito y me las estoy quitando hoy porque como vieron ayer fuimos a las aguas termales Y sí, allí había una ducha de agua fría normal, no de agua termal Y pudimos llevar como que el jabón de baño y bañarnos, pero para lavarnos la cabeza fue especialmente para mí con trenza fue difícil Y lo que hice fue enjuagarme con abundante agua, pero todavía miren, tengo como que las manos con un poquito de sulfo se dice aquí Con ese residuo del agua, porque obviamente no penetró bien en las trenzas, entonces ya hoy sí o sí me las tenía que quitar Y lo que voy a hacer es eso, quitarmelo y lavarme bien la cabeza Primero me voy a poner un tratamiento, se acuerdan que la vez pasada hice este tratamiento de aceite Y bueno, me quedó todo esto, así que voy a aprovechar para ponérmelo en la raíz Esto es un tratamiento para la raíz del cabello, que lo que te hace es el crecimiento del cabello Te hace como que aumentar el crecimiento del cabello, si lo haces con frecuencia Yo me olvido de cuando es que llevo mi cabello es que me lo pongo Pero es bastante bueno, tiene aceite de oliva, aceite de resino, origino Tiene, ¿qué otro aceite? Le pusimos aceite de coco y otro aceite más Tiene otro aceite más, creo que es de lino Le pusimos cuatro aceites y también romero Y lo que hago es eso, ponérmelo en la raíz de mi cabello Como pueden ver todavía está blancuzo de donde estaban las trenzas por eso mismo Porque el agua con el que me lo enjuagueé ayer no entró lo suficiente como para quitarme la suciedad Ni me voy a desenredar señores, pero yo les voy a mostrar ahora una cosa Miren, desenredarme yo en este momento es imposible Termina como un dolor de cabeza como el que les digo que casi siempre termino La agua esa donde fuimos ayer te deja el pelo duro Lo noté con el pelo de Michael, lo noté con el cabello más pequeñito Que yo tengo que estar súper rizado Y yo sentía esos frijolitos, como decimos en Cuba, súper duritos Entonces sí, esa agua te deja el pelo muy, muy, muy duro Es muy buena y todo Pero después que sacas de ahí, te conviene tratártelo porque te lo deja durísimo Y yo aquí ni me voy a peinar El señor frío adentro Como si la cámara llegara hasta allá No, ni me lo voy a desenredar Voy a ponerme el tratamiento De aceites Y como tengo varias cosas que hacer en la casa Ya que partimos apurados Y yo dejé las cosas como estaban Ayer no tuve tiempo de hacer las cosas de noche Y como regresé cansada En mi veinte iba y iba a hacer las cosas Lo que voy a hacer es eso mismo Ponerme el tratamiento de aceite Y después lavarme bien Y ponerme bastante bálsamo Para poderle entrarle a este afro Lo que hago es como la vez pasada Ponérmelo aquí En la raíz Y ir dando masajes Ok, creo que este ya penetró En toda la raíz Y eso voy a hacer entonces Con toda, toda La cabeza Esto lo agrego aquí En la puntita Para que como quiera Le caiga un poquito También a las puntas Ahí está todo El cabello recogido Y empapadito de aceite Obviamente ahora Nos toca ponernos un gorrito Para no estar chorreando Pero primero me voy a lavar las manos Porque no puedo tocar nada Con todo este aceite Ok Voy a quitar el exceso De aceite, sudor Y de todo lo que hay aquí Adelante de mi frente Y no se sabe que cosa es Y poder cerrarlo Porque esto sí, claro que Si te pones tanto Como hice yo Va a gotear Pones un gorrito Yo sinceramente no tengo gorrito Se me rompió el que uso Para cuando hago estas cosas Entonces tengo este de aquí Que es de esos que te dan En los hoteles O los que son así más Comunes Pero Siento que no me cubre En cero Entonces Voy al método cubano Señores Y ahora les voy a mostrar El método cubano Y lo que siempre Toda una vida He usado yo Que me ponía mi mamá Y todo Y usaba mi mamá Y mi abuelita Cuando nos hacíamos masajes Porque eso es muy común Ahora mismo Michael me pregunta Mami ¿Por qué te estás haciendo Siempre eso en el cabello? Michael Porque el cabello de mami Hay que tratarlo bien fuerte No son risos como los tuyos De la manera Se pueden trabajar Y son suavecitos Los míos son duros de matar Y hay que trabajarlos bien Y necesitan cuidado Entonces Aquí están señores Javitas De De plástico Estos eran los gorritos de Cuba No que un gorrito Que sea aquí Que si tú te vas a dar más O que te vas a comprar Todo eso No Esto era lo que nos poníamos en Cuba Y como No tengo ahora un gorrito Normal No cuento ni como es Que me lo pongo Y así nos quedamos Y no se sale Nada de aceite Y nada de nada Me lo voy a tirar Más para arriba posible Por el calor señores Aquí me lo dejo Hasta que termine de hacer Las cosas de la casa Que son bastante Las que tengo que hacer Por el día de hoy Y también cocinar Ya es hora de almuerzo Y nos levantamos súper tarde Porque Ayer llegamos tarde Y cansados Entonces nos levantamos Como a las diez y media De la mañana Los tres Porque hasta ahí vos Hoy Me pegué O sea se me pegaron las sabanas Quería compartirles Al menos el día de hoy No sé que verán en el vlog Pero les comparto Más o menos El proceso de cabello Otra cosa que les quería decir Es que Las próximas que me voy a hacer Son con estas aquí Que me regaló O sea ahorita en la clienta Pero como ven Son pocas Porque ella usó Rácticamente mitad Para hacerse las trenzas Entonces Le quedó poco No estoy segura Si me salen seis Porque me quiero hacer seis O cuatro No sé si hacerme cuatro o seis Depende del dolor de cabeza Que tenga Cuando termine De lavarme Y desenredarme Pero con esto Sé que no me va a alcanzar Así que por eso No corté las que tenía Sino que me las quité Que me las hace desde abajo Y lo que hice fue Que me separé Solamente el morado Que era el nuevo cabello Que a mí me había quedado Y como simplemente Lo usó una vez Lo separé Lo separé De el blanco Que le había puesto Y lo quiero ahora lavar Porque también Ese está con agua Sulfúrica seguramente Lo voy a lavar Y si acaso No me alcanza con eso Voy a ir empatando No sé Voy a tratar de empatar Porque no me da tiempo A pedirlo en Amazon Lo iba a pedir ayer Pero como todavía No me han puesto el reembolso De lo otro que pedí No quiero volver a comprar Hasta que no me pongan Ese reembolso Y no crear confusión Ahora tengo que ver Cómo jugar Para que mezclarlo Y que me quede En toda la cabeza Y es lo que me voy a hacer Señores Porque estoy Cinco días O seis Según lo que me dure Sin jalarme pelo Sin peinarme Fresquecita Porque como pueden ver Para mí No es que no me guste Mi cabello Pero es difícil De trabajar No solo el mío Yo creo que Casi todos los cabellos afros Son difíciles de trabajar Entonces No es que no me guste Pero no estoy acostumbrada Yo siempre me he hecho El alisado Siempre he tenido El cabello de alisado Entonces Esto Lo llevo poquísimo Pero bueno Vamos a ver Hasta cuándo duramos Y tratando de hacer las trenzas Porque de igual manera Me gustan Hasta que se vaya el calor Como La chica morada Esta es la pasta Esta es la pasta que voy a hacer Que se hace bastante rápido En siete Nueve minutos Y es una pasta De lentejas rojas Es la primera vez Que la pruebo Y bueno Siempre le pido Que me queda un poquito Nunca Nunca nos comemos Todo un paquete Ok Desastre Estos son 250 gramos Pero O sea Con este plato Para nosotros Es suficiente Porque obviamente Ella aumenta Y como quiera Es tanto De un plato Siempre salen dos Entonces Si Esta ya después La dejo Tal vez para Michael Porque solo un poquito Y con el jugo Que la voy a estar condimentando Es con este Que ya viene casi Pronto Simplemente Tienes que ponerle El sazón Y los aromas Ya viene todo Batido Y como quiero hacer Algo rápido Porque les digo Es mediodía Hoy se nos pegaron Las sábanas Vamos a hacer Esto para el almuerzo Y después me pongo A recoger Absolutamente todo Vamos a hacer Mi canción del momento Señores Que voy Que voy Señorito Para que me llame El señor privado Para que le abra La ventana Te está doliendo Bate 5 Me duele todo 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 Escupí La pierna Todo Oye Uno se ríe Porque ya no le queda Más que lamentarse Ya no puede hacer Más nada Que reírse Pero oye Es pesado Es pesado Porque hoy No se tomó Las gotas Ya que estamos tratando De que se la tome Simplemente cuando Querramos salir O cuando querramos Hacer algo Para así no cargarlo Tanto de medicina Entonces Estamos Eso es Se la está tomando Si en caso Como ayer Tenemos que salir Porque como vieron Hemos hecho un verano Señores De caca De caca grande No hemos ido a ninguna parte Entonces por lo menos Ya que se está acabando Salir un poquito Y si está dejando Esas cotitas Para eso mismo Para no llenarse De medicina No se la está tomando Mañana y noche Sino cuando las necesite De verdad En la cama Cuando él se pone así Con los pies en acto Está bastante bien Pero prácticamente Tiene que estar ahí 6-7 horas Para no sentir dolor Entonces Le dije No te las tome Métete en la cama De nuevo De todas maneras No tienes nada que hacer Y está ahí Ahora le pasa El dolor Y esta noche Si acaso le duele mucho Se la toma Le pasará Le pasará Ya entendimos Que te duele todo No es necesario Que hagas esas repeticiones Me voy Que este hombre Dice solo palabras Malas palabras Y siempre me abre El armario O sea ¿Por qué no me abres La parte tuya O me la cierras? Lo voy cutere Lo voy cutere Dice que yo lo abro Pero si él es el que está Casi siempre aquí ¿Por qué no lo cierra? Me deja siempre La puesta En la armaria abierta Ok, ok Mentira, mentirosa Descarada Y cargadora de Motorola Todas esas fueron Las palabras del señor privado Pero yo digo Yo lo abrí ¿Ok? Tú seis venudo Voy cuterlo Le voy cuter Y tú No, tú Me fais parte Me fais mamá Dice que yo dejo Todo abierto Y que cuando él pasa ¡BOM! ¡BOM! No, I'm gonna burn All the bridges Between my eyes I can't focus I can't forget I've been thinking Too much Lately I just need to clear My I just need to clear My My I just need to clear My I just need дер Clean I just need to clear Miren en el mood que está su amiga, ya yo me bañé, hace rato me bañé, me lavé el cabello, yo me desenredé, una de ustedes me recomendó, tengo puesta una mascarilla por cierto porque si se preguntan cuando llevo mucho tiempo debajo de la ducha así es cuando más se abren los poros y me gusta aplicar mascarilla siempre, siempre hago eso, entonces estaba sentada yo en el balcón ahora esperando que se me seque, al natural está casi seco el cabello, pero les estaba diciendo que una de ustedes me recomendó que me desenredara cuando les dije que me daba dolor de cabeza, que era muy difícil, que me desenredara el cabello cuando tuviera el acondicionador, entonces eso fue lo que hice, por eso ven que tengo los moñitos porque me desenredé, me enjuagué y me hacía el moñito para que no se enredara de nuevo, así que espero que cuando esté seco completamente esté desenredado, aquí estaba sacando, miren para acá señores, miren para acá, helado, que mis amores quieren un dulce, querían pancake, yo rápido, ayer cuando salí compré helado, menos mal porque yo no tengo ganas de hacer pancake, oye, he hecho una cantidad de cosetillas de hoy que estoy un poco agotada y cuando me trato el cabello como que me desespero, pero no estoy para hacer pancake, en resumidas cuentas, así que voy a sacar ahora el heladito para darles helado y de paso me lo voy a comer yo también, ¿saben? Hay tres sabores aquí, tengo noxola que sería maní, coco que fue el que yo compré ayer, me encanta el helado de coco y este que es chocolate que es perfecto para Michael, pero voy a hacer un mix de los tres y los tres nos vamos a comer los tres porque no es que nos podemos gastarlo, pero primero mientras eso se descongela voy a quitarme ya esta mascarilla que se secó, allá afuera en el balcón al momento se secó, lo puse a descongelar, este es el niño grande, el que más pide es el niño grande, no el niño pequeño, el niño pequeño ni siquiera ha pedido para la merienda, es que ese se fue para allá abajo, Michael se fue, él pensaba que estaba en el cuarto jugando con la Nintendo, se fue, imagínense, se fue para casa del abuelo, pero si es Mario y que se pone ahí, ¿quieres hacerme pancake? y me das algo de comer, es él el niño de esta casa, entonces le voy a dar helado que no estoy para eso de pancake ni nada, estoy buscando un pañito que yo tengo en microfibra, con el que me quito las mascarillas, y ahora sí, heladito, y que mejor que con ice cream de Blackpink, y a seguir secando mi cabello aquí, con el aire fresco y natural en mi balcón, me trajo a la computadora para acá, esta va a ser mi oficina, mientras se me seca el cabello, así que buena merienda si ustedes están merendando ahora, que lindas están estas billas, Selena también es hermosa, ice cream chili chili, ice cream 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 chili, este cabello, miren eso como se encoge, se encoge muchísimo, tengo hasta miedo de entrarle a desenredarlo, Dios mío, bueno, está desenredado porque hice lo que ustedes me dijeron, y pienso que estará desenredado, pero como lo veo así encogido, creo que no muy desenredado está, entonces voy a hacerme ya las trencitas, y está el cabello que estuve lavando ambos, este es el que es rosadito, y este de aquí es el moradito, que ya tenía puesto, entonces vamos a ver con esto, que puedo hacer, mientras tanto estoy viendo aquí una película en Netflix, se llama Case 39, o sea, case, se escribe case 39, señores, yo no la quería ver, yo estaba así, porque me salió recomendada, y o sea, da miedo, es decir a niña que oye, nada es lo que parece con esa niña, da miedo, 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 entonces mientras me las hago, aquí me pongo a ver esta película, ya que no tengo nada más que hacer, tengo ya todo recogido aquí en casa, todo listo, hoy seguramente pediremos una pizza, porque es sábado, y el sábado pasado no pedimos pizza, entonces creo que este sábado sí, así me libero también de la comida, o sea, a mí las rayas delante me quedan bien, pero ya, de aquí para atrás yo no veo más nada, por lo tanto, me queda chueca. María Moñito se fue a bañar, mi esposo dice que con el cabello mío me veo más joven, dice, cuando te prestas esas casas, pareces mayor de edad, esas tensiones y cosas, ¿no? Pero dice, siempre me ha dicho que con mi cabello me veo más joven, ay sí, miren, es más fácil de manejar, es mucho más fácil de manejar, miren, lo que pasa es que yo aquí en la parte de abajo, miren esto, tengo el cabello cortito, entonces mi cabello parte de aquí para arriba, porque en esta parte fue donde la vez pasada la trencita me dejaron sin cabello, entonces yo lo que hice fue cortarme toda la parte de abajo para que creciera pareja, y por eso mi cabello parte desde arriba, y este es el largo de cuando está afro, por aquí, ¿no ven? Es por donde me llega cuando lo tengo afro. Si me lo aliso, sería un dedito, digamos, más larguito por aquí, así sería mi cabello, pero lo que pasa es que cuando yo me aliso el cabello, señores, me queda así, poquito de nada, pero de nada, entonces por eso siempre me pongo o extensiones, o trenzas, yo siempre inventándome algo en el cabello, ay, no puedo bailar, sí, gracias a la chica que me dio el tip de desenredármelo en la ducha, porque yo siempre sufría y sufría de desenredar y desenredar y desenredar, y así voy ya, miren, por las primeras tres, no estoy hablando contigo, cada vez que me voy a hablar dice, ahí vamos con las primeras tres, señores, hace un calor aquí adentro, pero es donde único tengo el espejo así para ver de frente, pero aquí al lado tengo al 20, y así va quedando, el rosado se ve mucho más en esta de aquí, como lo estoy mezclando con morado, se ve siempre muy poquito de morado, ay, no sé, me gusta más así de tres, que vienen más finas, no sé qué, que de dos, ahora vamos a luchar con que esté a otro lado, Dios mío, creo que aquí se ve mejor el color, miren, así fue como quedaron las trenzas, esta vez me demoré como una hora, porque me hice seis, y iba suavecito para no apretármelas tanto, pero me gustó como quedó este color, oye, parecía que no, pero resalta bastante en mí, creo que toda la cabeza, así no me lo haría, así que menos más que no compré ese para este verano, porque es demasiado fuerte, miren eso, es fuertísimo, entonces sí, un poquito está bien, pero no, no creo que me lo compré así el año que viene, en toda la cabeza, para estas trenzas así, sí, pero bueno, así quedaron, ya estoy libre de peinarme, por lo menos por una semana, si voy de nuevo a las aguas termales, ni me baño las trenzas, porque no quiero quitármelo, y volverlo a hacer, por lo menos dentro de cinco días, así quedaron las puntas, le puse una liguita de esas transparentes, porque se abrían, entonces, ay, en esas estamos, me gustó, me gustó como quedó, creo que voy a dejar el vlog del día de hoy aquí ya, mis amores, porque les he dado una muela, yo creo que con todo esto del cabello, que no sé qué largo va a quedar este vlog, pero espero que les haya gustado, quería compartirles todo el proceso, que paso yo para hacerme mi cabello, para que vean que no es nada, nada fácil, y pues, ya lo tienen ahí, no les mostré como me puse las trenzas, porque se me descargó el teléfono, y mientras me lo hacía, lo puse a cargar para por lo menos despedir, voy a comerme esto de aquí, que nos lo dio mi suegra, ya le serví la mitad al señor privado, y esta es para mí, con una ensalada de tomate, si es que no pedimos ni siquiera pizza, nos vamos a comer eso el día de hoy, no tuve que cocinar, porque estaba haciéndome eso de las trenzas, y pues la sueguita, la sueguita salva vida, siempre nos salva en ese momento, así es que espero que les haya gustado el vlog del día de hoy, y nosotros nos vemos en el vlog de mañana, háganme saber cómo me queda esta trenza, y si como yo pienso en que este, que este color es más fuerte, o sea, es demasiado fuerte, como para ponérselo en toda la cabeza, así como yo tenía anteriormente las trenzas, yo pienso que sí, por lo menos en mí, sería muy fuerte, yo que amo los colores fuertes, pero qué va, siento que me cansaría, en 15 días de llevar las trenzas, y no, y también háganme saber, si es verdad lo que dice mi esposo, que con mi cabello natural, así como más recogido, sin extensiones, me veo más joven, no me lo digan, porque si no, no me pongo más nunca extensiones, y me quedo siempre con mi cabello natural, pero sí, él dice siempre eso, cada vez que me ve con mi cabello natural, así es que quiero ver si ustedes también lo piensan, y ahora sí, yo soy un carnaval, miren eso, uñas verdes, morado y rosado, por aquí, carnaval style, nos vemos en el vlog de mañana, les mando muchos besitos, y los quiero demasiado, chao,